Hoy os enseño a preparar un chimichurri super sencillo para adobar y acompañar carnes. En primer lugar picamos el perejil fresco, para ello retiramos el tallo, hacemos una bola y picamos con ayuda de un cuchillo bien afilado. Podemos repasar el corte las veces que sea necesario, pero es importante picarlo bien fino sin llegar a machacarlo. Picamos finamente los dientes de ajo con ayuda de un cuchillo de una prensa. Juntamos el perejil fresco picado con el orégano seco, el pimentón dulce, un poquito de cayena molida, el ajo picado, sal al gusto, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y un buen chorro de vinagre de vino tinto. Solo nos queda mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener nuestro chimichurri. Si vemos que la textura queda muy pastosa, podemos agregar otro chorro de aceite de oliva virgen extra para aligerarla. Esta salsa admite un montón de variaciones. ¿Cómo la haces tú?